Bienvenidos a nuestro simposio de residentes y nuevos miembros. El día de hoy vamos a hablar del ministerio del cirujano fuera de las salas de cirugía. Esto lo discutimos dentro del capítulo y quisimos traerlo acá a colación porque toda esta situación actual nos ha demostrado que tenemos el control de muy pocas cosas, pero el control que podemos tener de nuestra vida personal y profesional es muy importante como cirujanos. Entonces por eso decidimos hacer este simposio. Lo vamos a dividir en dos partes. Una parte en la cual vamos a mostrarles un estudio que hicimos al interior del capítulo y una segunda parte en la que vamos a tener un conversatorio con dos invitados muy especiales. Entonces, bienvenidos. Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Cuevas, soy cirujana general. En nuestro simposio del capítulo de residentes y nuevos miembros, les voy a hablar el día de hoy del residente y del cirujano general que hay fuera del quirófano. Para hablar de bienestar en cirugía general, es necesario reconocer la responsabilidad grande que tienen todos los cirujanos, sean generales o subespecialistas. Samiston en su 17ª edición cita esta frase textual. Poder cortar con permiso el cuerpo de otra persona, explorar en profundidad el sufrimiento y extirpar los demonios de la enfermedad parece a veces una responsabilidad excesiva. Y es así completamente. La cirugía no solo demanda atención, concentración, sino también emocionalidad, un respaldo de personalidad fuerte, muy importante. Y esto generalmente se respalda también de una estabilidad en toda la parte personal de cada uno de los cirujanos. Cuando hablamos de este tema, no podemos dejar de traer a colación el equilibrio que debe haber en el cirujano entre la vida personal y su vida profesional. Y ese equilibrio es completamente difícil de lograr. De ahí esta frase que habla de la medicina es mi esposa legítima, la literatura mi amante. Cuando me canso de una paso la noche en la casa de la otra. ¿Quién es esposa? ¿Quién amante? Ese equilibrio entre la lectura de otros temas que no sea la cirugía o que no sea la medicina y de la parte profesional, ¿cómo se logra? ¿Qué tan difícil es de alcanzar? ¿Cómo lograr un tiempo perfecto para cada una de las actividades? No existe una plantilla establecida para la cantidad correcta del tiempo que se pasa en cada una de esas áreas. En el quirófano, en el laboratorio de investigación, en el gimnasio o en el hospital. No lo hay. Y menos ahora, en este tiempo, donde tenemos tantos problemas tecnológicos y virtuales. Y donde muchas cosas se han reducido al deslizar el dedo en una pantalla plana bidimensional. Esto puede estar disminuyendo la exposición y el desarrollo de las habilidades físicas. Ahora bien, independientemente de la razón para la cual esté pasando este problema y tengamos también problemas motrices por estos cambios de hábitos en nuestras vidas, independientemente de cuál sea la razón, cada vez hay más gente pidiendo soluciones. Y una posible solución sea esa, adquirir un pasatiempo práctico. Algo que nos ayude a explotar nuestras habilidades. Algunos dicen que los talleres, la música, el arte y los deportes mantienen los nervios y los dedos ágiles. ¿Qué cirujano no quisiera tener esas habilidades? Ahí entonces vienen muchas preguntas del bienestar en cirugía general. ¿Qué pasa con los cirujanos y los que se están formando en esta área? ¿Qué pasa con el bienestar de estas personas en este sentido? ¿Cómo se entretienen? ¿Cuáles son las aficiones o preferencias de estos grupos? ¿Son acaso personas espirituales? ¿Cuál es la percepción del papel de estas actividades no médicas en la pasión de diagnosticar y operar pacientes? Tanto cuando se está formando como cuando ya se está formado. ¿Será que son mejores las habilidades de estas personas cuando practican alguna afición? ¿Seremos mejores los cirujanos si tenemos un pasatiempo, alguna preferencia? ¿Si tenemos una vida personal estable y que de alguna forma esa parte personal o emocional nos ayude en nuestra parte profesional? Cuando uno investiga acerca de este tema no hay mucho y no hay mucha profundidad tampoco. Encontra uno muchos blogs, opiniones personales, cartas al editor, no muchos artículos de estudios analíticos experimentales o super diseñados. No es el tema para eso, pero tampoco es que haya una dedicación especial para eso. Ahora bien, en la teoría hay mucho que se describe acerca de las habilidades psicomotrices, de la inteligencia neurocognitiva, de la inteligencia sinestésica y también de todas las capacidades o habilidades que se pueden desarrollar a través de ciertas tareas. Por ejemplo, en los deportes se habla de una coordinación especial de ojo mano, de la concentración que debe haber para tocar un instrumento, de la memoria que se desarrolla en algunas tareas como las artísticas, las artes que requieran actividades manuales o destrezas manuales. En especial, sobre todo para los médicos que atienden muchos pacientes al día, puede mejorar la memoria. También se habla de cómo algunas de estas actividades mejoran el estado de ánimo y en general la sensación y el bienestar y la sensación de felicidad. Así que en la teoría hay mucho de eso. No se ha hecho la combinación entre cirugía y emocionalidad, entre aficiones y cirujanos o de los que se están formando. Y por eso quisimos hacer un estudio en donde pudiéramos explorar el bienestar del cirujano y del residente de cirugía general fuera del quirófano, a través de la descripción de las aficiones y preferencias, incluyendo la percepción del papel que tienen estas en la vida profesional de los médicos. Hicimos una muestra por conveniencia de cirujanos y residentes activos de cirugía general en Colombia, a través de la Asociación Colombiana de Cirugía y las redes sociales. Estas personas quisieron participar voluntariamente y de forma anónima y lo hicieron durante el mes de septiembre del 2020. El cuestionario lo hicimos a través de Google Form, que incluyó 25 preguntas, las cuales podían ser abiertas, cerradas, tipo like it para la evaluación de la percepción y basadas también en la exploración que propusimos al inicio. Los cuestionarios y las respuestas se manejaron siempre en forma confidencial y anónima. Para analizar los resultados, entonces, hicimos un análisis descriptivo de las respuestas a través del programa estadístico R, a través de un conteo de respuestas categóricas, un cálculo de porcentajes, asociamos el mayor número de respuestas por grupo de acuerdo a los supuestos que teníamos y comparamos entre los dos grupos de cirujanos y residentes. En cuanto a los participantes encuestados, para saber más o menos la proporción, hicimos un cálculo de que en Colombia, aunque no hay ningún registro exacto del número de cirujanos generales activos, hay aproximadamente 1.100 cirujanos adscritos a la Asociación Colombiana de Cirugía y también estimamos que hay 400 residentes de cirugía general activos. Por lo tanto, el porcentaje de encuestados fue del 20% para los cirujanos adscritos a la Asociación Colombiana de Cirugía, con 219 participantes en total y un 25% de residentes de cirugía general de Colombia, con un número total de encuestados de 100. ¿Cuáles fueron los resultados en los residentes? Entonces, demográficamente encontramos que la edad media de los residentes que contestaron las encuestas fue de 29, con un rango entre 24 y 41 años. El sexo predominante fue masculino, con 65%. Las ciudades que más tuvieron respuestas en sus encuestas fueron Barranquilla, Bogotá y Medellín. Los años de residencia estuvieron distribuidos de forma igual, con aproximadamente un 25% para cada uno. El estado civil más frecuente fue soltero. Y el tipo de entidad en el cual más se encontraban los residentes en su formación fue igual para ambos, privada y pública, en un 50%. En cuanto a la pregunta de cuántos turnos nocturnos o diurnos de fin de semana realizaban los residentes, el 99% contestaron entre 0 y 3. Del pasatiempo preferido, los más frecuentes fueron ejercicio, viajar, asistir a eventos culturales y jugar videojuegos. Cuando les preguntamos si consideraban que el desempeño global mejoraba cuando hacían o cuando tenían alguna afición, hobby o pasatiempo específico, 80% respondieron que sí. En cuanto a las relaciones interpersonales, dijeron que los hobbies, pasatiempos o actividades específicas, sí las mejoraban para 94 de ellos. Y en cuanto a sus habilidades técnicas, sus hobbies o pasatiempos, sí las mejoraban para 75 de ellos. Se consideraron espirituales 40 algo, 28 bastante espirituales, 17 poco y 15 nada. En cuanto a las actividades escogidas como favoritas cuando se encontraban de vacaciones, la mayoría respondió en ir a la playa, visitar familiares y conocer nuevas ciudades. La frecuencia del consumo de cigarrillo fue ninguna para 90 de ellos y la frecuencia de consumo de alcohol fue mayor cuando se encontraban en eventos sociales para los encuestados. Unimos las dos respuestas de no fumar y no tomar alcohol y se presentó en el 12%, es decir, el 12% respondieron no fumar y no tomar alcohol en ninguna frecuencia. Hicimos asociaciones por respuestas y encontramos que el 100% de los residentes de hombres están solteros, el 42% de las residentes mujeres están casadas. Y en cuanto al año de residencia y estado civil, 100% de los primeros años están solteros y como se espera en el R4, ya el 58% están casados. El 83% de los residentes que escogieron ejercicio como actividad favorita, es decir, como actividad en la cual desarrollaban su hobby, dijeron que su desempeño global mejoraba cuando practicaban un hobby. Esto sucedió parecido para los que respondieron jugar videojuegos, para quienes el 80% de ellos escoger videojuegos estuvo asociado a también responder que el desempeño global mejora con hacer alguna actividad, afición o hobby. El 81% de los residentes cuya actividad favorita fue hacer ejercicio y jugar videojuegos, perdón, hacer ejercicio en un 81% y en un 86% jugar videojuegos, lo relacionaron con mejorar sus habilidades técnicas. En cuanto a las relaciones interpersonales, el 92% de los que respondieron leer, también respondieron que sus relaciones interpersonales mejoraban con hacer hobbies, sucedió parecido para viajar y hacer ejercicio en un 97%, jugar videojuegos y cocinar en un 93% y asistir a eventos culturales en un 94%. Eso fue con los residentes. Con los cirujanos encontramos características demográficas expuestas acá, similar, el sexo masculino fue el predominante, la edad media fue de 45 años con un rango entre 29 y 75 años, las ciudades que más respondieron también fue Barranquilla, Bogotá, diferente a los anteriores que hubo más participación de Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales y de Nuevo Medellín. El estado civil con el cual estaban los que respondieron nuestras encuestas fue mayor para casados. Las especialidades, segundas especialidades que más encontramos en los encuestados fueron cirugía gastrointestinal, coloproctología y trasplantes. En cuanto al tipo de actividad, los dividimos en cuatro categorías, la mayoría de los que respondieron la encuesta trabajan como asistencial en salas, es decir, cirujanos de salas. El tipo de entidad en la cual más trabajan fue en la entidad privada, en un 78%. El tipo de contratación mayor que tienen estos cirujanos es completo, es decir, ocho horas. Y el número de turnos mensuales, diurnos o de fin de semana, diurnos, nocturnos, de fin de semana más bien, fue mayor para no hacer, en un 29%, o de tres a seis de fin de semana, en un 26%. El pasatiempo preferido con mayor frecuencia escogido fue ejercicio, lectura, cocinar y asistir a eventos culturales. En cuanto a las preguntas, si consideraban que el hobby mejoraba el desempeño global, fue sí para 180 de los cirujanos, sí para más de 180 en cuanto a la relación con relaciones interpersonales, y sí mejoraba sus habilidades técnicas también para 160 de los cirujanos. En cuanto a si se consideraban espiritual independiente de la participación activa, la mayoría de los cirujanos consideraron que se consideraban bastante espirituales. Después hubo un menor porcentaje para algo y mucho menos para poco y nada. Frente a las actividades escogidas como favoritas cuando se encontraban de vacaciones, las mayor, con mayor frecuencia escogidas fueron ir a la playa, visitar familiares y conocer nuevas ciudades. Frente a la frecuencia de consumo de cigarrillo, la mayoría respondieron no fumar con más de 180 personas y solo consumir alcohol en eventos sociales con más de 100 personas. Solamente no fuman y no beben el 19% de los cirujanos encuestados. Frente a las relaciones por tipo de respuesta, hicimos algunas asociaciones entre sexo y estado civil. Encontramos que el 67% de los cirujanos hombres se encuentran casados y el 51% de las cirujanas mujeres se encuentran casadas también. Segunda especialidad de estado civil. Encontramos de eso que el 72% de los cirujanos con segunda especialidad están casados y el 51% de los cirujanos generales están casados. Que casi no hubo diferencia entre eso. Frente a asistir a eventos culturales como si lo hubieran escogido de... Es decir, cuando escogieron asistir a eventos culturales como actividad favorita, ese grupo, el 90%, dijo que tener un hobby mejoraba su desempeño global. Similar pasó con las personas que escogieron ejercicio como hobby o actividad favorita. De esos, el 86% también respondió que tener un hobby mejoraba su desempeño global. Y el 88% de los que escogieron leer respondieron que tener un hobby mejoraba las técnicas, la habilidad técnica en cirugía. Estos fueron los porcentajes para los cirujanos que respondieron tener alguna de estas actividades mejoraba las relaciones interpersonales. Lo presentaron en un 92% el grupo de eventos culturales, viajar en un 87%, el grupo de ejercicio en un 85% y leer 83%. ¿Qué cosas encontramos similares o diferentes entre los dos grupos de residentes y cirujanos? Encontramos que la proporción de hombres fue mayor tanto para el grupo de residentes como para el grupo de cirujanos. El porcentaje de cirujanos que no fuman ni consumen alcohol fue algo mayor al de los residentes cirujanos frente a residentes, 19% para los cirujanos y 12% para los residentes. La percepción de ser espiritual fue algo mayor para los cirujanos en comparación de los residentes, 41% para los cirujanos y 28% para los residentes. En cuanto a las aficiones preferidas en común para residentes y cirujanos fueron iguales hacer ejercicio, leer y viajar y tanto para los residentes como para los cirujanos consideraron que tener una afición mejoraba en el desempeño global, las habilidades técnicas y las relaciones interpersonales. Las actividades preferidas para hacer durante las vacaciones para ambos grupos fueron iguales, ir a la playa, viajar por carretera, visitar a familiares y conocer nuevas ciudades. ¿Qué concluimos de esta exploración y de esta descripción de los datos que encontramos? Se conserva una proporción mayor de hombres que ha sido histórica en la cirugía pero hay que reconocer que cada vez el porcentaje de mujeres en nuestra área es mayor. Hay una aparente relación entre el nivel de estudios, mayor edad y casarse en los residentes de cirugía general, quiere decir que al principio todos entran solteros y como se espera en cuarto año ya algunos de ellos se han casado. Para nosotros fue agradable encontrar esta conclusión porque esto puede dar alguna luz que en la medida en que se crece profesionalmente también se crece en lo personal. El número de turnos realizados por la mayoría de los residentes y cirujanos encuestados para fin de semana diurnos o nocturnos fue de 0 a 3. Esto puede ser un número que hable de algo de buena calidad de vida frente a los espacios de fin de semana libres en donde se cree que se pueden desarrollar más actividades como aficiones o hobbies. La mayoría de los residentes y cirujanos no fuman ni y solo beben alcohol de forma social lo cual puede hablar de buenos hábitos en nuestra área profesional. Tanto los residentes como los cirujanos consideran que tener una afición pasatiempo o actividad favorita mejora el desempeño global, las habilidades técnicas y las relaciones interpersonales. Esto fue con un absoluto sí para ambos grupos. Hacer ejercicio y viajar son las aficiones favoritas de los residentes. Hacer ejercicio, viajar y leer son las aficiones favoritas de los cirujanos. Encuestados. Las actividades preferidas para hacer en los momentos de ocio o vacaciones tanto para los residentes como para los cirujanos fueron iguales. Ir a la playa, viajar por carretera, visitar familiares y conocer ciudades nuevas. Esto da una luz a que los rasgos y las características de personalidad se mantienen desde que estamos en formación hasta que continuamos con la carrera. Esto habla de las características tan fuertes que están presentes dentro de los cirujanos. El bienestar de los cirujanos formados y en formación requiere de un equilibrio entre lo académico y lo personal. La percepción en general por todos los cirujanos formados y en formación es que es necesario desarrollar actividades que mejoren su desempeño global, sus habilidades técnicas y sus relaciones interpersonales. El trabajo futuro debe evaluar la necesidad de realizar más investigaciones en estas áreas para mejorar no solamente en lo profesional sino también en lo personal. Muchas gracias. Bueno, a continuación entonces vamos a seguir con el conversatorio. Los invitamos a todos a participar con todas las preguntas que surjan a través del chat y tenemos hoy dos invitados muy especiales. Va a estar con nosotros el doctor Vladimir Barón, él es médico y cirujano de la Universidad del Rosario, cirujano vascular de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, actualmente cirujano y cirujano vascular del Hospital de Medellín San Ignacio y profesor de ambas universidades. El doctor Barón está aquí porque él es triatleta, se ha destacado por hacer deporte en la mayor parte de su vida y el último Iron Manel que participó fue en del 70.3 de Cartagena el año pasado. Él nos va a hablar de todas sus aficiones. También está con nosotros el doctor Stevenson Marulanda, el doctor Stevenson Marulanda es médico general y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Él es especialista en gerencia de la salud de la Universidad del Rosario, es profesor emérito del Hospital de la Samaritana y ha sido galardonado con múltiples premios y vocaciones por la Asociación Colombiana de Cirugía, la Asociación Nacional de Gastroenterología y la Academia Nacional de Medicina. El doctor Stevenson Marulanda se ha destacado por escribir muchísimo, tiene múltiples cuentos y libros, algunos de ellos que podemos nombrar tiene La Venganza del Ángel Malo, varios ensayos y debates, entre ellos Los Hospitales de la Muerte, Los Cuentos de la Peste, Violencia y Corrupción Eternas Compañeras. Actualmente está trabajando en el libro ¿Qué es un ser humano? Una guía para entender a la humanidad. Entonces, les doy la bienvenida a nuestros dos invitados muy especiales y los invitamos nuevamente a que hagan todas sus preguntas. En la parte de las preguntas como representante de los cirujanos está la doctora Tatiana Beltrán, cirujana general de la Universidad del Rosario y está con nosotros también el coordinador de los residentes, el doctor Mauricio Pedraza, el residente de cirugía de la Universidad del Bosque. Buenas tardes, doctor Barón. Nosotros nos interesa saber cómo iniciaron ustedes dos, tanto el doctor Barón como el doctor Marulanda, en el hobby que actualmente practican en realizar esta actividad deportiva para lograr correr todo lo que usted hace en las competencias y el doctor Marulanda para escribir y tener tanta imaginación en lo que nos ha hecho evidente en sus publicaciones. Bueno, muchas gracias Tatiana, gracias Liliana también por la invitación. Es un gusto, un placer estar con ustedes esta tarde. Pues el gusto por el deporte, la afición por el deporte es algo que ha estado en mi vida desde antes de la medicina incluso y pues he pasado por varias actividades deportivas, he practicado natación, me ha gustado el trote, me ha gustado obviamente la bicicleta. Una de las principales actividades que practiqué durante muchos años cuando fui residente incluso durante los dos o tres últimos años de la residencia fue también la escalada, practiqué mucha escalada de roca, montañismo, alta montaña y lo combinaba con la bicicleta de montaña. Entonces durante varios años estuvimos dedicados a estas actividades incluso compartimos con varios colegas y amigos del hospital y de la residencia y después de algunos años pues fuimos cambiando ya más por temas tal vez familiares y laborales. No nos quedaba tanto tiempo de estarnos desplazando hacia los sitios de escalada o hacia la montaña entonces me quedaba más fácil practicar la natación, practicar el trote y hace algunos años pues me unía a un grupo también de personas en un equipo de gente aficionada inicialmente a la bicicleta al ciclismo y dentro del grupo fue saliendo también la afición por la combinación de varias modalidades deportivas y eso es lo que nos llevó a practicar pues el trote de la natación y lanzarnos al mundo del triatlón que es una de las cosas que me apasiona hoy en día tanto como la misma cirugía vascular. ¿Cómo llegué ahí? Pues como les comentaba con ese grupo comenzamos a entrenar hace unos cuatro años para ya llegar a participar en este tipo de eventos y así como uno tiene objetivos y metas profesionales personales pues también hay objetivos que están paralelos a la vida profesional o a la vida familiar y es una de las motivaciones que me lleva a tomar este tipo de actividades nunca con un afán competitivo nunca con el afán de buscar algún logro deportivo como tal sino como logros personales como retos individuales de simplemente participar terminar hacerlo de buena manera de pronto mejorar algunos tiempos y obviamente buscar un bienestar tanto físico como mental que es muy importante para todos los que estamos involucrados en el mundo de la cirugía que sabemos que es una actividad bastante estresante que demanda mucho que mentalmente agota mucho y esto me sirve de desconexión del hospital y de los pacientes y del estrés quirúrgico digámoslo así y me ayuda a mantener como decía esto en tu charla el equilibrio tanto mental y físico para tener una mejor o mejor desempeño en las actividades pues laborales eso es como un resumen básicamente muy corto de cómo llegué a esto pero más muy interesante porque no sabía que también hacían escalar ah todavía lo hice muchos años tenía una casa dedicada solo para los fines de semana en Suezca para ir a escalar hice alta montaña muchos viajes al cocuy al nevado del tolima al pico colón en santa marta entonces eso fue una o es todavía porque todavía me sigue gustando y de vez en cuando todavía hago algo de escalada y la otra actividad que también hacía con bastante intensidad era el buceo hice un buceo desde aficionado hasta buceo de rescate también varios años bueno doctor muchas gracias ahora el doctor Marulanda nos gustaría escucharlo a usted bueno primero que todo buenas tardes y muchas gracias de verdad por invitarme a este conversatorio tan importante antes de entrar al grano como los dermatólogos pues me gustaría saludar especialmente a la doctora Juliana que me me dio este gran placer cuando me llamó la verdad me sentí muy emocionado poder hablar con ustedes doctora Tatiana Mauricio coordinador de residentes y pues nuestro triatlonista interesante pues lo que usted hace en cuanto a mí yo le puedo decir que uno la mayor inteligencia que puede tener un ser humano es saber para qué sirve su cerebro para qué es bueno uno a veces uno no sabe para qué sirve yo a mí no se me ocurrió que yo podía escribir sino tarde últimamente pero sí pero sí por allá en el San Juan de Dios con mi profesor Jaime de la Hoz con el profesor Patillo me interactué bastante que fueron mis mentores mis profesores ellos me corregían los artículos porque con ellos yo escribí sobre todo con el de la Hoz escribimos muchos artículos clínicos de investigación sobre todo yo escribí bastante bueno no tan bastante pero sí hay varios artículos míos con el profesor de la Hoz en cirugía endocrina me acuerdo que estaba de moda las células no sé si ustedes conocen ese término que ahora se nombra con el término enérico de cirugía neuroendocrina la glándula suprarrenal la conexión con la hipófisis los tumores de neuroendocrinas del páncreas los tumores del tiroides eso todo eso toda esa problemática que enreda la comunicación los mensajes que salen del cerebro y que llegan al páncreas o a la cápsula suprarrenal y mantienen la miostasis bueno en esa época yo hice un libro que concursó en Salvat había había un concurso Salvat de de presidentes que escribíamos ahí y era muy bueno y no sé por qué se acabó ahí hice algo sobre sirviendo crimina bueno últimamente he estado muy aficionado a la escritura y he escrito como dijo como dijo la doctora Liliana pues un poco de cosas y yo creo que es muy importante la afición de la literatura y veo que el que hicieron ustedes se presentaron ahorita la literatura junto con visitar familiares y jugar videojuegos es la ocupación la adicional la otra cosa que hacen bastante los los ciudadanos sobre todo jóvenes pues entonces además me llamó la atención de verdad los videojuegos yo no yo no juego nada de eso no creo que la gente de mi edad haga juegue videojuegos eso me llamó mucho la atención la literatura que también ocupa un lugar importante bueno es muy importante porque no solamente es una afición yo les quiero decir que es solamente una afición yo creo que es una ocupación muy seria y yo creo que que le enseñan mucho el mundo que uno está viviendo ahora resulta que el mundo ha cambiado tanto y no se da uno cuenta que es lo que está pasando sobre todo en el tema de la medicina y las ocupaciones nuestras pues los cirujanos viven muy estresados y es lógico que tienen que buscar una una fuga una válvula de escape y que definitivamente tienen que combinar y mantener su mente hacer hacer ese tipo de cosas para que puedan soportar tanto estrés digo para que para que puedan porque ya yo no es que ejerza mucho yo sigo operando pero pero muy poco solamente casos especiales de cirugía biopatrática cuando me llaman que hay lesiones biliares reconstrucciones biliares de colegas o estas cosas pero yo siento muy 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 angustiado muy muy estresante sobre todo ahora el mundo con la con la pandemia de manera que que es muy muy difícil la verdad es muy difícil el ejercicio y esto de la literatura y la escritura pues le da uno otro 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 mundo pero en mí lo que yo quiero hacer realmente lo que yo quiero hacer es ser un divulgador científico y yo creo que si puedo decir mi público mi target o la gente que yo quiero que me lea yo quisiera que fuera todo el mundo por supuesto cuando uno escribe o hace arte o o hace cine o hace o pinta pues el artista quiere que todo el mundo lo mire lo vea en el caso mío yo quisiera que ustedes los cirujanos los médicos pues me leyeran ¿por qué? porque a mí me llama la atención de verdad y la doctora Liliana dijo algo ser humano el subtítulo es una guía para entender la humanidad entonces entender que es un ser humano yo creo que a los médicos nos toca y eso no es una tarea de filósofos solamente de psicólogos de antropólogos de economistas porque es que el ser un ser humano el soporte de un ser humano es la biología entonces para saber que es un ser humano lo primero que uno tiene que entender es que el fundamento de la vida es la biología porque pues el cerebro la mente que estamos hablando que es tan importante pues está hecha es es una mente biológica entonces pegar pegar lo que es las humanidades con la biología a mí me parece eso fantástico es decir ahorita estoy escribiendo un artículo que se llama el genoma la sustancia o el sustrato material del alma porque ¿qué es el alma? el alma es la conciencia pues ahí en el estudio que presentaron hablaban de que hay que hay un poco de hay un porcentaje importante de médicos que son espirituales eso de espiritual tiene que ver con el genoma eso no es que eso es esotérico que es místico no eso es el sol y el potasio ahí en la neurona y todas esas redes neuronales produciendo mensajes algoritmos eso es el espíritu si usted le pone anestesia local a un pedazo de cerebro le quita la conciencia o si lo intuba le da anestésico el alma se fue se borró eso es lo que me tiene apasionado entonces estudiar la mente humana desde la biología y pegarlo pegar todo todo el conocimiento en uno solo en un ser humano no hay no hay dualidad de lo que yo quiero decir no hay dualidad entre la mente y el cuerpo porque la mente no es otra cosa sino una parte del cuerpo es biológico un escritor que me gusta mucho no sé si lo han visto que escribió de animales a dioses Noah Harari él dice que él quiere ver y yo también quiero ver eso que las facultades en las universidades la facultad de medicina no puede estar tan distante de la facultad de sociología o de humanidades en algún momento que tanto desarrollo ya tenemos ya hemos avanzado tanto que se conoce tanto en un momento nosotros vamos a entender más ese ser humano que cuya base como digo es la la biología de manera que eso me tiene a mí como dicen encarnetado y trabajando muy fuerte y emocionado y yo sí quisiera pues que que nos entendiéramos más como como ser humanos porque yo he llegado a la conclusión ahora por ejemplo que están reformando la ley es 100 hablemos un poquito de eso yo digo para qué van a reformar más ley para qué van a quedar más leyes si con las que hay es suficiente siempre y cuando la gente tenga más la gente respeta el prójimo ya en las universidades no se están enseñando valores ética virtudes el mismo sistema de salud pues están enseñando al médico es como a ser negociante eso eso me tiene realmente preocupado porque lo que se han perdido son los valores y las universidades deberían encargarse más de formar un mejor ser humano es lo que quiere decir de entendernos más y y no de estar formando un médico para el negocio casi que se están pervirtiendo las vocaciones a mí eso me tiene de verdad de verdad preocupado este tipo de eventos que ustedes están haciendo me parece importante de verdad lo felicito para poder hablar de este tipo de cosas por ahora pues para no extenderme tanto suspendo un poquito y cualquier pregunta pues ahí vamos desarrollando el tema pero era como una especie de introducción que quería hacer bueno doctor muchísimas gracias por por sus dos recuerdos su introducción de cómo fue uno y cómo fue que ustedes iniciaron en este camino de las actividades extracurriculares que complementan inconmensurablemente con la vida de nosotros como médicos a mí antes de pasar a nuestra siguiente pregunta sí me gustaría que me llama mucho la atención algo que menciona el doctor Barón sobre la unidad del equipo la formación de un equipo para generar un trabajo entonces considera considera tú doctor Barón que uno como como cirujano que está o que bueno de pronto antes de que tú te empezaras a formar como cirujano ya desarrollabas este tipo de actividades extracurriculares ¿pudiste influenciar en tus compañeros para que esto se volviera digamos algo más global? Doctor tienes apagado el micrófono ¿ya? Sí señor Gracias Mauricio sí pues la actividad física y cualquier actividad que uno desarrolle en paralelo a su actividad principal laboral o profesional si se desarrolla en conjunto si se desarrolla en equipo pues siempre va a representar mayores ganancias tanto para uno como para las personas que están alrededor para hablar solo del tema de la escalada por ejemplo cuando yo empecé a hacer esto en la época de residente fueron varios incluso desde antes cuando yo trabajaba como médico general compañeros y amigos de trabajo y posteriormente de la residencia y posteriormente colegas que se fueron o se contagiaron en parte por las actividades que yo hacía que por simple hobby o fin de semana decidían compartir en algún momento y se iban enganchando poco a poco tuve varias ocasiones de realizar excursiones y paseos largos a escalar y hacer trekking de alta montaña con colegas profesores incluso con mi amigo Andrés Isaza que creo que está por allí escuchándonos y muchos otros que nos acompañaron en ese camino y en el momento actual también el hecho de tener un equipo alrededor realizando una actividad no solo lo ayuda a uno a mejorar trabajando con alguien más o comparándose con alguien más o haciendo actividades en conjunto sino que también lo presionan a uno para ser mejor para ser digamos a inculcarle más disciplina en el momento de realizar sus actividades de pronto cuando uno se siente que está abrumado por el trabajo por alguna cosa que siente como deseos a veces de dejar o de abandonar o de parar un poco pues el tener personas alrededor no solo lo motivan a uno para seguir sino que igual la influencia de uno pues sirve para todos ellos en la parte deportiva pues yo tengo colegas médicos también pero también tenemos pues personas obviamente de diferentes profesiones de diferentes actividades y eso es también muy gratificante poder compartir con otras personas que hacen otro tipo de cosas que se desconectan o le ayudan a uno a desconectarse de la parte médica y lo enriquecen a uno también desde todo punto de vista no solo desde el punto de vista deportivo digamoslo así entonces el hobby o la actividad que tanto realiza uno paralelo a su vida y mucho más obviamente la actividad profesional entre más apoyo tenga de colegas de amigos o de equipos de trabajo pues mucho mejor va a funcionar pienso yo de acuerdo y doctor Marolanda usted mencionaba algo que me llama mucho la atención y de lo cual yo soy muy apasionado y es de la divulgación científica pero tú consideras que en nuestra sociedad la posibilidad de generar equipo grupo de trabajo en este campo de la divulgación científica es algo que es viable porque muchas veces se va a presentar como una barrera para el trabajo me requiere para trabajo en equipo eso es una buena un buen hilo diría yo para trabajarlo a mí me parece doctor que Colombia en el contexto de las naciones incluyendo latinoamericanas ha quedado culturalmente Colombia es un país de 50 millones de habitantes pero que la gente lee poco y opina poco y a mí me parece que que este se me ocurre que esto podría ser un semillero si a usted le gusta y a mí me gusta porque empecemos hacer divulgación científica escribamos y porque la divulgación científica no es fácil porque si usted va a hablar por ejemplo le voy a poner un ejemplo si usted va a hablar de fotosíntesis para explicar le al mundo qué fotosíntesis no es tan igual que explicárselo a las personas que ya tienen algún conocimiento del ciclo de Krebs y no sé qué cosa es más difícil pero es bien importante que la gente entienda qué es lo que hace nosotros qué hacemos por ejemplo la medicina explicarle por ejemplo yo el otro día escribía sobre el descubrimiento del gen entonces escribí sobre sobre Mendel lo que él hizo entonces me tocó volver a mí para explicar eso bien me tocó a mí volver a repasar que es un alelo para poder explicar con palabras sencillitas hacer un divulgador científico uno tiene que conocer con minucia con minucia el asunto para poderlo explicar bien yo creo que que si ustedes y yo por ejemplo hacemos ese equipo que aquí en Colombia creo que no existe algo de divulgar científicamente bueno puede hacer un bonito ejercicio y que echemos la cabeza a ver porque sería muy importante a mí me fascina por pura vocación por puro hobby como ustedes están llamando lo a esto y de verdad que que hay pocos divulgadores científicos en Colombia no hay muchos que yo conozca pues no sé a mí me ha gustado mucho un judío que no me acuerdo ahorita el nombre que inclusive fue el profesor de la voz también que me enseñó porque los profesores enseñan mucho al menos a mí los profesores me enseñaron mucho maestros no solamente a operar me enseñaron a ser persona a tener el mundo que tengo y sobre todo a impulsarme a hacer cosas me acuerdo mucho de Jaime de la voz y yo con él hice esta frase aún quedan cosas en la vida para las cuales no se ha acuñado la moneda como pagarlas y son la deuda de gratitud de un hijo a sus padres y la de un alumno a sus maestros por eso me acuerdo tanto de mis maestros entonces volviendo a la pregunta yo sí creo que no vale la pena intentarlo hacer aquí buena idea de acuerdo sí estoy totalmente de acuerdo con usted doctor Marolanda en lo que yo digamos que eso es muy poco me he dado cuenta también de esa conclusión que usted que usted hace y que realmente a mí me tomó un buen tiempo de entenderlo y era que una de las claves de este tipo de tragos de aplicar como usted bien lo dice una válvula de escape en lo que a uno le gusta es siempre intentar encontrar las personas que también van de la mano y eso hace que realmente las cosas que uno quiere y que intenta desarrollar pues funcionen de una mejor manera la siguiente pregunta que le teníamos a nuestros dos invitados era ¿cómo impacta la relación? y es algo que ya hemos discutido pero puntualmente ustedes ¿cómo creen cuáles son los puntos más a favor de la relación entre su vida personal y su vida como cirujano que es lo que más impacta hacer esta actividad adicional ¿tiene un beneficio en poder separar esta barrera del trabajo y de la vida personal o las unifica de una mejor manera o ustedes ¿qué consideran? Pues como todo en la vida hay que buscar siempre un equilibrio y un balance dentro de todo lo que uno hace hay tiempo para el trabajo obviamente hay tiempo para la familia pero también hay que buscar el tiempo para uno y para pues lograr uno sus objetivos o su crecimiento personal importante es tener la disciplina y tener como la organización mental digámoslo así para encontrarle el momento a todo obviamente con una vida de cirujanos pues no siempre somos dueños de nuestro tiempo los pacientes no siempre la mismo tiempo que uno quisiera y a veces demandan mucho más y pues siempre va a ser una prioridad la vida profesional sobre el hobby pero si encontramos un balance de una organización y tenemos una disciplina adecuada pues podríamos o podemos llegar a combinar muy bien nuestros hobbies con la vida laboral y sin quitarle tiempo a la familia que obviamente es muy importante y cuando uno logra mantener ese equilibrio o llega a encontrar ese punto pues lo lo que redunda es en el beneficio de las relaciones para las tres para las tres partes mantener unas mejores relaciones familiares si uno está en paz mental digámoslo así si logra combinar su vida profesional con algo extra pues va a estar de mejor genio en la casa va a estar de mejor ánimo siempre y así mismo para la vida laboral pues va a tener uno también una mente mucho más clara cuando es el momento de trabajar o de enfrentarse a jornadas largas de cirugía etcétera no solo en la parte mental sino en la parte física también muchísimas gracias doctor Mario bueno para agregarle un poco a lo que dijo el doctor Vladimir estoy totalmente de acuerdo con eso pues ahora con el ejercicio ha cambiado mucho la forma de hacer medicina y sobre todo ahora con la pandemia que entró la virtualidad y ahí los chats y también habría que hacer una diferencia entre entre médico general y el médico especialista médico de familia que no existe ahora por ejemplo los pacientes no son de uno son institucionales entonces se hace el turno se entrega el turno y uno se va para la casa y ya el paciente le toca al que sigue sin embargo pues como la medicina es tan 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 vocacional porque la verdad que lo único que le queda a uno después que sufre tanto y que pasa tanto trabajo tantas dificultades tiene que tener una vocación fuerte para que uno siga apegado a sus pacientes entonces este es es acomodarse al nuevo orden a la nueva situación a la medicina a la telemedicina al chat yo he visto por ahí en muchos chats porque hay que hablar de esto hay que hablar de chats hay que hablar de pandemia hay que hablar del nuevo orden ahora nada va a ser igual ejercicio médico no va a ser igual ni ir a la cafetería ni ir al cine ni nada nada todo es distinto el ejercicio médico por supuesto que 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 es distinto entonces ahora es con el con la telemedicina como como nos vamos a como vamos a organizar eso si a cualquier momento si si hay personas que que han tenido ya problemas con 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 la relación médico-paciente con el con el ejercicio de 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 demandas es decir esto hay que echarlo como una pensada a ver cómo va a ser ahora ese nuevo orden cómo vamos a funcionar con con el tema de la relación médico-paciente que pues en el fondo lo que estamos preguntando que eso cómo vamos a resolver eso de todas maneras hay que saberla separar como dice el doctor Vladimir uno no puede estar en la casa y atendiendo pacientes atendiendo consultas a no ser que sea pues una cosa supremamente suprema es una supremamente especial especialísima pero si queda pendiente vuelvo y repito como para dejar algo en claro de este conversatorio que la relación médico-paciente cambió que estamos ante un nuevo orden mundial que tenemos que examinar ahora cómo vamos a hacer la telemedicina porque eso llegó para quedarse la telemedicina no se va a ir y todos los médicos la mayoría pues tienen que ver con esto radiólogos dermatólogos cardiólogos van a tener que atender pacientes inclusive con formalidad laboral ya se puede hacer a mí ayer me hicieron teleconsulta me mandaron mis mis mi antígeno prostático mi toda la cosa de la universidad nacional me allá allá cuando allá encontré con la doctora muy 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 buena consulta sentí bien bueno porque yo le ayudé a ser médico entonces hay que examinar que esto cambió y que es distinto ahora de ahora en adelante lo que va a pasar con la relación médico-paciente sin embargo yo quiero decirles una cosa que el acto médico es la esencia de todo sistema de salud es el mismo el acto médico es el mismo y es la relación íntima que se cristalice en la relación médico-paciente eso hay que sostenerlo pero la relación médico-paciente cambió y la relación médico-familia cambia porque el chat entra a la casa la teleconsulta se va a hacer en la casa eso va a ser nuevo y estamos experimentando eso bueno era eso en ese aspecto muchísimas gracias doctor bueno otra de las preguntas que teníamos nosotros para ustedes y es que es algo que nos llama mucho la atención porque muchas veces todo el mundo quiere tener una actividad para leerla una actividad extracurricular digamos que eso no es el problema sino el problema es el manejo del tiempo entonces ustedes tienen algunas claves para poder darle el tiempo a esas actividades porque a veces no surge de forma espontánea y como no surge así uno no lo hace ¿qué consejos ustedes darían para poder tener más tiempo para esas actividades que son diferentes a operar y ver pacientes? pues bueno desafortunadamente como decía el doctor Marulanda el ejercicio médico ha cambiado la ley 100 y todas las nuevas modalidades de contrataciones y pues de trabajos que ha hecho que muchos de nosotros o muchos colegas tengan que vivir esclavizados no a uno sino a dos a tres trabajos a cuatro sitios y pues eso es una de las primeras cosas o pues por lo menos que yo he tratado la vida y es de no multiplicarme más de lo que lo que el cuerpo y de lo que soy capaz de dar y y trato de dejar tiempo y fines de semana pues para las actividades deportivas entre semana pues es difícil en ocasiones con jornadas largas llegar después de cirugía a las seis o siete de la noche y sacar una hora o dos horas para ir a hacer deporte pero si uno tiene la la disciplina y el deseo y la convicción de hacerlo pues lo hace entonces lo primero pues es tratar de organizar el tiempo dentro de lo posible y sobre todo para los los colegas jóvenes los residentes pues tratar de evitar dentro de lo lo posible el estar sometiéndose a tantos puestos de trabajo y a tanta corredera en diferentes sitios que aunque le pueda dejar a uno a veces más dinero o algo más de dinero pues no le va a dejar o le va a acabar la salud mental básicamente porque termina enloquecido pase por ahí y esa es una de las cosas pues que quedé convencido de que no quería hacer o que no iba a hacer después de mucho tiempo entonces organizar como la la vida profesional primero para dejar siempre un espacio para uno y si el hobby o la disciplina o lo que uno quiere hacer es algo que a verdad le apasiona pues con organización encuentra uno el momento ya sean durante la semana durante los fines de semana para para realizarlo es cuestión de organización y disciplina pienso yo son las dos claves básicamente bueno nuevamente totalmente de acuerdo con con doctor Vladimir quisiera agregar que lo primero es no endeudarse tanto yo he visto que salen los muchachos y quieren andar en el carro último modelo y se meten en cuatro o cinco puestos también he visto accidentes terribles con micro sueños porque ahora como la modalidad es trabajar en varios sitios por ejemplo en la región mía Valledupar San Juan Fonseca Maicao de Riguacha entonces contratan por dos veces es la moda en Riguacha y se han accidentado o la seguridad que no es buena los atracan entonces viven mal no duermen y si vamos a hablar de la mente que mente sana en cuerpo sano eso no deja dormir entonces no se va a usted concentrar y no va a trabajar bien pero la contraparte es que no paran entonces tiene que meterse en cinco o seis para que se le paguen en uno y en dos con eso sobrevive eso es difícil yo sé que eso es que no estamos en una buena época no estamos entonces no se entienden tanto para empezar poco a poco y traten de buscar un sitio así no le paguen tanto pero que usted pueda tener su mente y su familia tranquila porque ese estrés es enfremecid de la vida moderna y de esta vida loca porque esta es una vida loca en Colombia esto es terrible no les da tiempo para dormir para descansar salen de un lado para otro con otras amenazas solamente dije la amenaza de la carretera la amenaza de los sueños pero y la amenaza del COVID y la amenaza jurídica o sea las demandas por mala praxis yo estudié Derecho también les quiero decir yo soy abogado ¿por qué estudié Derecho? como hobby porque no fue como profesión que yo diga yo soy un abogado que no tengo tiempo para ser un gran abogado pero lo hice como complemento como complemento a mi a lo que yo quiero hacer a lo que yo quiero escribir a lo que yo quiero entender la humanidad lo que dije al principio por eso estudié Derecho pero más pensando en la filosofía del Derecho en la sociología del Derecho en la criminología porque el delito porque las penas entender todo ese tipo para entender un poquito más el mundo por eso lo hice por como hobby formular otra carrera porque es otro hobby ¿no? hacer otra carrera hay muchos médicos que yo conozco que son filósofos que son economistas yo que soy abogado que también lo hacemos por hobby y eso me da un más entendimiento pues me ha ampliado más mi horizonte de vida y para aterrizar en la pregunta otra vez hay que distribuir como dicen el doctor Radimira el tiempo y buscar sitios pues al menos que usted esté tranquilo pero que no tenga tanta obligación cuidar la familia si es casado que ya vi que en el cuarto año ya el 50% caen en la trampa hombres como mujeres ya se han casado porque pues toca pero como les digo toca poco a poco no endeudarse tanto y dormir y atender la familia y sacar tiempo para un hobby cualquiera cualquiera que sea porque da más tranquilidad y de verdad que busca más endorfinas y más serotonina y más dopamina que son los transmisores de la tranquilidad de la sociabilidad del amor de la familia del cuido esto tiene bastante bastante de largo como de año basado pues como les dije al principio en la biología bueno esas son mis recomendaciones al respecto bueno doctor nos parecen muy válidas recomendaciones y en realidad creo que deberíamos aplicarlas los cirujanos jóvenes que apenas somos recién egresados y empezamos a trabajar yo le tengo una pregunta especial al doctor Barón en aras de hacer actividad física cuando nosotros tenemos disponibilidad de tiempo para hacerla y pues logramos organizar nuestros horarios uno de los miedos personalmente que tengo es tener una lesión en las manos por estar haciendo alguna actividad física entonces como que intento escoger algunas que no vayan a tener esa repercusión en mi cuerpo y pues en este momento por ejemplo estoy jugando tenis que me parece que es bajo impacto en mis pues en mis manos pero digamos también monto bici y me he caído y me he pegado en las manos entonces no sé usted si nunca ha pensado en tener o nunca se le ha venido a la cabeza que puede tener una lesión que lo pueda afectar después en su desempeño laboral si Tatiana claro desde hace mucho tiempo incluso desde cuando comencé con la escalada y era residente de cirugía obviamente siempre existe el riesgo de alguna lesión de alguna caída de hecho hace como unos 5 años tuve una caída en bicicleta que tuve una lesión y fractura en un hombro y tuve que estar incapacitado algunos días pero pues es parte del hobby como te decía yo no lo hago de forma competitiva ni de forma profesional entonces pues existen todas las precauciones dentro de lo posible en el momento de hacer la actividad pero digamos que el riesgo lo compenso es con las satisfacciones que tengo y básicamente con eso lo manejo en realidad si me pongo a pensar en eso cada vez que me voy a subir a la bicicleta pues no no lo haría trato de tomar todas las precauciones básicas y ya y el doctor Marulanda quisiéramos saber cuál es el último libro que ha leído y cuál es el libro que más le gusta de todos los que ha leído bueno yo no tengo un último libro que le di sino que yo leo simultáneamente por ejemplo ahorita tengo la tabla rasa de Spick de un profesor de Harvard psicólogo evolucionista se le recomiendo Steven Pink ahí tengo el gen el gen también lo tengo ahí pero también da mucha historia mucha mucha historia universal tengo un libro de por qué por qué hablamos los humanos eso se mete uno en el área de Broca la conexión del cerebro con esto con la garganta tengo libros últimos ahí de el capital social por qué fracasa las naciones tengo Tomás Piquetti Tomás Piquetti se lo voy a mostrar este libro este libro de Tomás Piquetti es muy bueno capitales e ideología son varios porque para escribir uno para para hacerse una idea nueva usted no puede tener un solo autor además sabe que es importante oír los debates que hay bastante ahora en en la internet ahora estoy oyendo unos debates de 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 debates sobre la pobreza debates sobre la desigualdad debates de sobre género sobre violencia aquí en Colombia hay poco de eso por eso les digo Chile por ejemplo hay muchas personas que yo creo que tienen que nos llevan bastante por eso Chile nos va como adelante entonces no solamente estoy leyendo libros sino que estoy oyendo debates de alto nivel de grandes pensadores vivos de capital ideología de pobreza de desigualdad de todos estos temas que es lo que yo quiero con todo esto asociarlo al genoma al gen porque eso sí no lo dicen ellos es decir ellos yo les estoy aprendiendo a ellos la parte de economía de política de sociología de filosofía de lo que llaman humanidades pero yo les voy a meter a pegar a lo que es la biología el genoma donde está el sustrato del alma sustrato del alma de la mente de la conciencia eso es lo que estoy empatando para eso tengo que tener pues todo un un horizonte mental de las dos corrientes del pensamiento son las ciencias positivas o ciencias naturales y las ciencias humanas como dije al principio entonces me toca leer del gen egoísta del gen del genoma pero me toca leer entonces del otro lado filosofía historia me toca leer los filósofos me toca leer el can me toca interpretarlos pero para poder divulgarlo científicamente como un lenguaje que sea muy sencillo para que la gente entienda de qué leña estamos hechos de qué sustancia está hecha el humano y por qué es tan malo por qué la historia tiene esa tendencia que no se comparece por ejemplo de que estamos llegando yo creo que de un apocalipsis y a veces me siento apocalíptico con el tema de la ecología el medio ambiente calentamiento global y del tema de los de la economía es obsesivamente crecer y crecer y producir y producir y producir sin tener en cuenta que el planeta no va a aguantar entonces son varios y muchos los libros que yo saco y meto si ustedes ven mis libros es un desorden porque yo no creo en esas bibliotecas que tengo los libros bien regladitos como uno de los ladrillos bien puestecitos bien eso no creo si vienen a mi apartamento es un desorden porque todavía estoy leyendo bellas cosas muchísimas gracias por sus intervenciones doctores el auditorio se nos ponen en contexto de que les llama mucho la atención uno de los hallazgos de nuestro estudio y es que aproximadamente el 50% de la población de cirujanos entre un rango entre 29 a 50 años solo están casados y les llama la atención y pues nos surge la duda al contexto de nuestro conversatorio si ustedes consideran que la cirugía altera nuestra nuestro estilo de vida y que si nuestros tipos de pareja que vamos a tener se deben acoplar o nosotros nos debemos acoplar a algún cambio por el hecho de ser cirujanos pues yo me casé como 10 años después de haber terminado cirugía no caía en esa estadística de los R4 pero afortunadamente pues he tenido un matrimonio feliz hasta el momento y y ha sido pues cuestión de parte y parte obviamente la vida del cirujano y especialmente el cirujano general ya de subespecialista digamos que es un poco diferente pero pues la vida del cirujano general es difícil en cuanto a tiempo en horarios en trabajos y encontrar la persona que entiende y que se acople a eso pues no es tan sencillo pero siempre hay que ceder de parte y parte obviamente como en cualquier tipo de relación si es curioso y pues llama la atención que ya tan pronto pues la mitad de los residentes o cirujanos recién gradados ya estén casados y como os preguntaba antes de algunos de los consejos de pronto será o puede ser uno de los consejos que yo les daría también que terminen su residencia inician su carrera empiecen a trabajar antes de pensar en dar el siguiente paso y comenzar todo el tiempo comenzar una carrera comenzar una vida matrimonial de pronto ya ser papás y todo al mismo tiempo porque el estrés que les genera recién gradados creo que es mucho mayor Muchísimas gracias doctor Barón y usted ¿qué opina doctor Omar Orlando? Vea este la más alta tasa de divorcios que existen en las profesiones están entre los médicos los médicos son los que más se divorcian y los que más se suicidan ¿porrio? nosotros en el Colegio Médico Colombiano que entre otras cosas yo fui su primer presidente y su fundador es el que les entrega el rectus hicimos un estudio de burnout burnout es quemazón ¿verdad? en el trabajo y la verdad que nos llamó la atención la alta tasa de inconformidad y de y de y de burnout pues de quemazón mental de desidia de pereza es decir es como un autismo como que la persona no le provoca hacer nada por el maltrato por el cansancio del agotamiento mental que la gente experimenta sobre todo en la medicina en la cirugía es bastante evidente eso eso es causa esa quemazón ese cansancio y esa esa flojera pereza la asitud mental y corporal hacer la vida también de pareja difícil y de pronto de pronto no por ahí donde viene el tema del suicidio y el tema de los divorcios de manera que es difícil y es hay que saberlo llevar hay que tener mucha mentalidad mucha psicología conocer el problema para no quemarse porque eso es cierto lean de burnout creo que ustedes conocen el término burnout bueno es quemar y out afuera es decir en español que quemarse en el trabajo eso hay que tenerlo muy en cuenta para evitar pues los fracasos y los divorcios y no llegar a ser uno una víctima más de los problemas que tenemos ahorita los médicos que se están acentuando precisamente por el tema este que yo les he dicho de la pandemia en mi caso personal no les voy a hablar porque porque he tenido muchas dificultades y he tenido varias 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 vidas matrimoniales no 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 paralelas para que no vayan no secuenciales no simultáneas no no simultáneas todo sí me ha tocado cosas de la vida de la profesión porque ha sido con médicas también mi pareja ha sido médicas ellas en su problema yo en el mío y no es fácil o sea que yo he sido de pronto víctima de esa de esa de esa encuesta o de de esa que es un colegio médico conteste también y yo soy de pronto una estadística pero bueno para que no les pase y me están preguntando qué hacer tener mucho cuidado y ser muy tolerante que la profesión nuestra que inclusive la organización mundial de la salud la quiere declarar profesión de alto riesgo y otras cosas ¿no? porque ahora con el con este tema pues dos personas trabajando llevando una UCI por ejemplo o un enfermero o un médico llevando COVID a la casa ¿cómo se maneja eso? ¿cómo es el tema de pareja? ¿cómo es la intimidad? ¿cómo es ese protocolo de la intimidad? ¿si me entiendes? parece que ese protocolo también porque uno se contamina entonces no es tan fácil el asunto muchas gracias por sus respuestas bueno tenemos una última pregunta y es con todo esto de las actividades por fuera de la profesión y la profesión como tal cirugía definitivamente es una de las especialidades de las subespecialidades que no lo permite entonces si les volvieran a preguntar en relación a esto ¿volverían a ser cirujanos o cambiarían de profesión? no sin ninguna idea yo dentro de la medicina no me veo en ninguna otra especialidad yo volvería a ser cirujano una o otra tercera vez no veo otra otra opción como dice el doctor Marulando estoy muy de vocación y pues la vocación mía así desde estudiante fue ser cirujano y creo que no no cambiaría bueno bien yo escribí un ensayo que se llama las casas de la muerte lo escribí las casas de la muerte porque es un ensayo como medio histórico y tiene como fundamento el título en Londres en la época victoriana antes de la invención de la anestesia y antes del descubrimiento del ister de la infección y de la desinfección y de la acepsia y antisepsia y antes que que se hubieran descubierto los patógenos yo dije ahí en ese en ese ensayo que escribí que si no hubieran descubierto la anestesia y no hubiera aparecido un lister y los hospitales fueran la inmundicia las casas de la muerte porque así las llamaban en Londres victoriano o sea terminando siglo XIX yo no hubiera podido ser ni siquiera médico porque la anestesia no había anestesia los pacientes los operaban los cirujanos con ayudantes que los amarraban los enfermeros tenían que ser unos pocas inmensos para amarrarlos y la cirugía era terrible y además que los pacientes se morían más en los hospitales que en las guerras más que guaternudo por ejemplo dice una autora que leí o sea que es un peligro ser yo no sé esa gente que tan vocación tan berraca perdónenme la expresión como dice el doctor Vladimir tiene que tanta vocación para trabajar en un hospital que la gente le diga las casas de la muerte entonces yo digo ahí que yo si solamente en esa época en ese siglo yo no hubiera sido no voy a poder ser cirujano para esas condiciones pero cuando inventaron una anestesia inventaron los antibióticos inventaron la sepsia y la antisepsia pues es raro el paciente que a uno se le va a complicar si uno si tú haces las cosas bien y los hospitales con esa higiene con esa pulcritud con esa blancura pues yo vuelvo a ser cirujano en este siglo en el siglo XIX seguramente no lo hubiera podido ser duré un poco de mi vocación para contestarle la pregunta cuando yo me pongo a ver tanta dificultad ahora que el sistema de salud no respeta a las vocaciones del profesional que lo estaban tratando tanto pero aún así volvería a ser cirujano lo único que me hubieran pedido no serlo es que no hubieran inventado la anestesia que no hubieran inventado la sepsi la antisepsia y que no hubieran inventado los antibióticos y que no hubiéramos sabido que la infección era producida con mujeres resuelto eso tenemos un problema cultural serio que es este problema que tenemos que resolver de alguna manera que la gente en Colombia valore más la cuestión médica porque la verdad que ya mucha gente se está quedando sin vocación esto se lo digo a los cirujanos jóvenes para que luchen por defender la vocación defender la profesión y sigamos arrastrando porque lo único que nos va a traer la vocación es porque se desaparezca todo pero no vamos a dejar que eso suceda de manera que eso es mi lo que yo he reflexionado si porque ya lo he reflexionado y escribí si yo volvería a ser cirujano pues rotundamente en un sí dicho esto muchas gracias doctor creo que todos los que estamos reunidos el día de hoy volveríamos a ser cirujanos y desde el público el doctor William Salamanca lo saluda y dice que es muy grato escucharlo a usted doctor Marulanda y pregunta que piensa del cirujano actual y del cirujano a futuro ¿para mí? sí señor William Salamanca mi alumno de la Samaritana encantado bueno el cirujano actual y el cirujano futuro bueno casi que es lo mismo el cirujano futuro va a tener que entender que que no es que no es igual la cirugía que ya cambió totalmente que las nuevas tecnologías y la telemedicina llegó para quedarse y que definitivamente la cirugía mínimamente invasiva pues es el orden del día la cirugía robótica eso no va para atrás eso va para adelante y hay que embarcarse y aprender eso así Colombia está un poquito rezagada en 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 este desarrollo y de pronto de pronto de pronto si pensamos más en el futuro pues vamos a tener que pensar en los cyborgs en inteligencia artificial eso es el futuro es el futuro del mundo los cyborgs es que de pronto va a haber un cirujano con un brazo robótico que va a hacer telecirugía no yo no estoy hablando de tele sino telecirugía porque le van a conectar en su cerebro le van a conectar un brazo robótico conectado a un computador y va a poder operar un paciente que está en Japón o en Marte porque ya eso en la industria militar pues ya lo están pensando hacerlo que es desminar desminar con brazos robóticos y no con dos brazos porque si es robótico son como unos pulpos pueden poner 30 brazos de aquí a Japón entonces la cirugía no es tan ciencia ficción William yo sé que William es muy alentajado en estas cosas porque lo conozco porque yo soy mi residente en Samaritana y tiene todas estas inquietudes y es un cirujano experimentado en la en la laparoscópica y en la terrobótica y la medicina y la cirugía no se van a escapar de la cibernetica de la inteligencia artificial y en eso es lo que hay que pensar y eso es lo que viene la nanocirugía la robótica la inteligencia artificial las redes neuronales artificiales cambiarnos la mente eso viene y eso se llama transhumanismo es decir ya no vanos el cirujano ya no va a ser tan humano tampoco porque ya vienen los carros sin choferes eso viene William y usted que está joven pues prepárese para eso esa es mi respuesta pues gracias doctor Mauricio creo que tenías un comentario del chat si quieres yo digo el siguiente doctor el doctor Jaime Escalón le escribió al doctor Marlanda que te recomienda el río Magdalena por Wayne Davis es una excelente historia y análisis de la Colombia actual y de su pasado un comentario que le hacen del auditorio y al doctor Vladimir le escriben creo que a pesar de la importancia social de la profesión del cirujano no se debe sacrificar la realización personal slash familiar pues al final nada sirve de ser un cirujano famoso o exitoso si no se tiene una familia con quien compartir la satisfacción de los labios primera persona luego cirujano un gran saludo doctor Stevenson y al doctor Blaymir compañero de Mar totalmente de acuerdo sí muchas gracias lo escribió el doctor Julio García León muchas gracias a Medellín bueno teníamos algún otro comentario creo que no bueno les queremos agradecer muchísimo por la participación por aceptar esta invitación a todas las personas de la audiencia por haber asistido y conectarse a este simposio que no es menos importante que cualquiera de las otras charlas académicas nosotros creemos y estamos 100% seguros que los cirujanos debemos generar espacios para encontrar un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional y pues este estudio simplemente quiso describir cómo estamos y el propósito es generar una conciencia de mayor bienestar para nuestras vidas para nuestra profesión y para las personas que nos rodean y si eso incluye hacer muchas actividades que nos hagan ser más felices como dijo el doctor Marulanda generar más producción de serotonina y en general endorfinas pues lo debemos hacer y creo que eso depende de una organización que se puede ustedes dos son un ejemplo de eso y pues es una invitación en general para toda nuestra comunidad de cirujanos especialistas y subespecialistas para que lo hagan muchas gracias muchas gracias por invitarme gracias Liliana por la invitación Tatiana Mauricio doctor Marulanda un gusto verlo nuevamente muy agradable este rato muchas gracias a los asistentes a los que participaron muchas gracias muchas gracias por la pregunta por la recomendación de la idea de este autor tan importante que yo conozco algo de muchas gracias lo voy a buscar listo